Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, su canal, nuestro canal. Muchas gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Y bueno, el motivo de este video es para mostrarles que la verdad yo estoy un poco impactada y espero que a ustedes también les guste. Compré estas brochitas en SHEIN. La verdad es que no me acuerdo muy bien del precio, pero un precio súper accesible. La verdad es que creo que menos de $200 pesos. Y me gustó mucho porque en este brochito, además de que está súper bien hecho, puedes meterle más cosas porque tiene de estos, sí, pero estos cierres que son como elásticos y puedes meter más cosas, puedes meter tu labial, puedes meter un enchinador, como más cosas. Y la verdad está padrísimo para traerlo como en tu cosmetiquera de viaje o en tu cosmetiquera de la bolsa. La verdad es que se me hace súper práctico y me gustó muchísimo. Además, yo no sé si ustedes recuerdan, pero este tipo de brochas se me hizo muy parecidas. Aquí tengo mis brochas que uso siempre. Entonces les voy a mostrar una brocha, acá hay una, de este tipo de brochas, que la verdad no me acuerdo bien de la marca, es algo como Protect, la verdad es que no lo recuerdo. Pero estas brochas las puedes conseguir en tiendas de belleza, en el supermercado, en otro tipo de tiendas, no sé. O sea, hay en muchos lados y la verdad es que a mí me han gustado mucho porque el pelito es súper bueno, es abundante. La verdad es que la textura te ayuda muy bien a maquillarte. Y se me hizo como muy parecido a este tipo de brochas, tiene como el mismo concepto. Entonces, pues bueno, yo se las quiero recomendar. La verdad es que vienen muchas brochitas, vienen 10 brochitas, vienen estas tres brucecitas, estas anchitas, que la verdad es que son tipo kabuki, que se me hacen súper buenas. Entonces, físicamente hasta ahorita me han gustado, pero quise hacer este video para que las probemos juntas. Entonces, ahorita ya las limpié, ya las desinfecté y vamos a ver cómo es que funcionan. Y bueno, para empezar, seguro voy a estar ocupando otro tipo de brochas de las que uso siempre porque, pues no vienen tantas de las que a mí me gustaría. Tipo para una kabuki, para aplicar la base de maquillaje o una para el corrector. La verdad es que tampoco quisiera yo aventurarme mucho a usar este tipo de brochas que no es para cierto producto. Pero bueno, vamos a utilizarlas y ya les diré si se las recomiendo o no. Pero bueno, como ustedes saben, lo primero que yo hago es ponerme agua de rosas, que es buenísima. La verdad es que yo me la pongo casi todo el día y más cuando no estoy maquillada, porque la verdad es que hidrata muchísimo. Hidrata y humecta muchísimo mi cara y, pues bueno, mi piel como tal y, pues me gusta mucho. Y bueno, vamos a empezar a maquillarnos. Y también les quiero platicar que como muchos de ustedes saben, pues yo los miércoles voy a mis clases de maquillaje y el día, hoy es jueves, entonces el día de ayer fui a clase. Y resultó que la clase de ayer fue de ojos, tocó de ojos y me tocó la clase de smokey eyes. Acuérdense que yo estoy viendo hacia acá porque tengo un espejito y para mí es como más fácil, pero seguimos platicando. No tengo una brocha que me ayude a poder colocarme el corrector, entonces utilizo siempre esta, que si no mal recuerdo también la compré en Shein, eh. La verdad es que me ha gustado mucho, entonces no me quisiera aventurar con una de las que tengo en el estuchito, pero bueno. Entonces les platico, me tocó ayer la clase de smokey eyes y la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho cómo se ven. Entonces nunca he intentado ni hacérmelo, ni cuando me han maquillado, me lo han colocado, me han maquillado de esa manera. Me gusta, repito, me gusta mucho cómo se ve en cierto tipo de ojos, etcétera, pero en mi caso siento que no. Y les voy a decir por qué. Siento que es una saturación de color y yo soy de las personas, digo, cada quien tiene su modo de maquillarse, etcétera, pero yo soy el tipo de persona que, pues no me gusta maquillarme tanto y cuando es como algún evento o que es algo de noche, pues igual utilizo como la misma técnica que siempre me he maquillado, pero quizás con un tono más fuerte, etcétera. Pero el tema del smokey eye, la verdad es que a mí se me hace como muy intenso. Repito, me gusta mucho y hay una línea muy delgada en saturar el ojo de color a que si te pasas tantito, ya manchaste el ojo y se ve un ojo manchado y pues ya no te salió. La verdad es que la clase estuvo súper entretenida. Tuve una modelo el día de ayer que me ayudó, por supuesto, a que yo pudiera hacer el smokey eye, pero la verdad, la verdad, no me gustó, no me gustó. Al final pues sí pasé la clase porque hice toda la técnica que las maestras me enseñaron y me pidieron que yo hiciera con mi modelo. A mí me tocó hacerlo en unos colores, colores vino con café o nude como tal. La verdad es que los colores estaban padrísimos y también teníamos que poner al final glitter. Entonces para mí ya eso ya era bueno, o sea, la verdad es que repito, o sea, se ve muy padre, pero siento que no es una técnica que a mí me gustaría estar haciendo en mí o en alguien porque quizás porque evidentemente no tengo los conocimientos o la... No, los conocimientos sí, ya los adquirí, pero no tengo la práctica. Entonces siento que en cualquier momento eso se te puede salir de control, esto puede estar como este... No sé, oigan, o sea, la verdad es que yo sé que a veces el tema del maquillaje es complejo por el tema de tu colorometría y que la piel esté súper bien para que las texturas te puedan poner bien, etcétera. O sea, la verdad es que está súper padre en mis clases, súper entretenidas, pero hay cosas que a mí en lo personal, a mí bélica, siento que se me dificultan muchísimo y una de ellas, por supuesto, es el tema del smokey eye porque siento que podría regarla en cualquier momento y para mí, cuando haces un maquillaje de ese tipo, creo que los ojos deben de ser el protagonista. Bueno, chicas, yo no sé cómo decirles, pero de verdad yo dije no, o sea, necesitaría como mucha práctica y cometer errores y regarla constantemente para decir, ah, bueno, ok, ya. Pero bueno, también voy a utilizar mi brocha de maquillaje porque, repito, en esta tampoco hay, pero, este, pero bueno, la verdad es que la clase estuvo súper entretenida, me gustó muchísimo. Tengo compañeras que la verdad creo que su fuerte quizás es smokey eyes y entonces, este, pues yo muy nerviosa porque yo decía, es que de verdad voy a hacer una, este, una cochinadilla, ¿no? Una cochinadilla y pues no resultó tan mal, pero pues bueno, así estuvo la clase el día de ayer y lo que está padrísimo y que yo les he comentado, yo creo que mi mayor área de oportunidad en mí, ¿verdad? En mí, en mí, en mí, pues es que la próxima clase me toca cejas, entonces, miren, yo voy a poner muchísima atención, lejos de hacérselas a alguien, pues para mí, porque yo les he contado lo que sucede con mis cejas, yo prácticamente, este, tengo una ceja nueva todos los días, a veces queda bien, a veces no queda bien, a veces estoy, pues viendo los tonos, depende del tono del cabello que tengo, pero la verdad es que, bueno, voy a hacer como si fuera en cero, la maestra me dijo como, mira, pues tráete todo lo que tienes para las cejas y yo te voy a decir como, ¿qué es lo que tienes que hacer para tu tipo de ceja? Porque, a ver, yo les había platicado y lo voy a volver a platicar, cuando yo era joven, joven, yo comencé a, este, a depilarme, a depilarme y depilarme y depilarme y depilarme y depilarme, hasta que yo tenía una ceja abundante, la verdad es que algún día les voy a enseñar alguna foto para que vean, según yo tenía una ceja muy abundante, muy bonita y, pues bueno, pues la, la maté, la aniquilé y, pues lo que sucedió es que ya no me salió, ya no me salió y entonces, no hace mucho, les puedo compartir que hace como, ¿qué será? ¿unos tres años? Como tres años me hice el microblading, que, por cierto, a mí me dolió, no mucho, o sea, muchísisísísísísísimo, pero, pues yo decía, aguántate porque, pues aguántate, aguántate porque no tienes ceja y no puedes salir con, o sea, a la calle sin ceja. Y la verdad es que sí me gustó bastante, me lo cuidé muchísimo, pero, eh, no fui al retoque porque yo dije, qué necesidad de estar, este, de estar sufriendo, pero además, además, a mí también me gusta, a veces, como el maquillaje muy natural, ¿saben? Y más cuando tienes cierta edad, pues de repente no siento que tener tanto, y yo la me imagino toda desmaquillada y con un cejón bruto y que dicen, no, o sea, a veces creo que ese tipo de arreglos faciales te hacen que te maquilles sí o sí porque hay un, hay un, pues no me hace match el cejón acá con tu cara natural y dices, no, o sea, no, ¿cómo? Y luego, como ustedes saben, yo me ando cambiando el color del, del cabello a cada rato, entonces no me puedo hacer una ceja pelirroja cuando al rato voy a traer el pelo negro o voy a ser rubia. Entonces, bueno, la verdad es que para mí es funcional, hasta el día de hoy, es funcional estrenar cejas todos los días. ¿Cómo esta ceja? Es una ceja nueva, pero vean la diferencia. Y luego en esta, o sea, si voy a hacer un acercamiento en esta, pues tengo lo que queda del microblading este, y pues la verdad es que agradezco porque si no tuviera esa, esa marca del microblading, de verdad que yo tendría tres pelos, o sea, se vería todavía menos. Pero bueno, así las cosas, entonces, a veces es muy frustrante para mí que, que, pues es complicado hacerme las cejas, se lo juro, porque, pues es complicado, a veces te queda bien, a veces no tan bien, a veces dices, ¡ay, qué bárbara! Hoy sí hubo, este, hubo producción para las cejas. He probado como muchos, muchos productos, pero siento que no tengo la mejor técnica, o siento que solo estoy sobreviviendo, ¿saben cómo? Pero no es que yo esté orgullosa de mis cejas, la verdad, pero, pues repito, no me quiero, no me quiero tatuar de nuevo, no me quiero hacer el microblading de nuevo. Entonces, pues bueno, la verdad es que me emociona mucho, la siguiente clase, porque, pues quizás me van a enseñar algo como, como diferente, y eso está padre, porque así puedo hacerme la ceja como más fácil. Siento que lo que más me tardo siempre es en la ceja, y es complicado, por lo menos en mí, el que te quede igual. Entonces dices, mira, me voy a enfocar más en la boca, o en los ojos, para que no, o sea, para que la gente que me ve, no se enfoquen mis cejas, de verdad que no se enfoquen. Pero luego voy a algún lugar, y me tomo una foto o algo así, y yo digo, pero qué cosa tan más, este, de sintonizar. La verdad es que es de todo, de todo, pero bueno, chicas, créanme, si usted hace lo que usted puede, este, entonces lo tomo como un área de oportunidad, y pues vamos a ver, ya les platicaré como que me fue en esa clase, y, este, y a ver si puedo, puedo ya tener una nueva técnica de ojos, porque bueno, ahorita lo que yo hago es textual con lápiz, la verdad lo he probado con, lo he probado con, pues ya así quedó, ¿saben? O sea, también uno llega a desesperarse, y dices, ay ya, ya, así quedó, hoy voy a tener un día muy atareado, para que esté, para que todavía sumale el tema de las cejas, ¿saben? Pero bueno, llegó el momento que sí vamos a utilizar, vamos a empezar a utilizar estas brochitas, la verdad hasta ahorita, por el tema de, del estuche, de que pueden parecerse mucho a, a las brochas que yo utilizo, vamos bien, vamos bien, entonces miren, siempre pasa como algo que te descuadra, pero ¿saben qué? No estamos, no somos perfectas, así, yo mira, yo me acepto como todo, y nunca falta la que te hace el comentario de, ay, ¿qué, qué, qué anda con tus cejas? ¿Qué anda de qué? ¿Qué anda de qué? Pero bueno, se hace lo que se puede, y eso es lo importante, ¿no? Entonces, pues bueno, les voy a, les voy a decir si, si este tipo de, de estuche, vale la pena, la verdad es que, hay de diferentes colores, en, en Shein, creo que había también una, que era, negro con gris, algo así, o negro transparente, pero pues ya saben que yo soy bien, bien rosa, bien colores, así, rosa, morado, entonces, pues esas me gustaron, y pues decidí comprar esas, y la verdad es que últimamente he estado súper impactada, que las cosas de Shein llegan súper pronto, súper, súper pronto, la verdad es que, me han sorprendido, eh, con algunas cosas que he comprado, que la verdad es que están padrísimas, ya se las enseñaré más adelante, este, y, aparte de los precios, la verdad es que sí, y yo no sabía, la verdad es que tampoco compro mucho ahí, pero todo lo que he comprado, pues sí, de repente te da sorpresas de, ay, metes tu compré, o sea, necesito invertir mi dinero, tampoco hago como las grandes compras, saben, pero, pues yo esperaría que este sí fuera, una grande compra, una compra, este, buena, porque se me hizo padrísimo el tamaño, la verdad es que, a las que ya me conocen, pues saben que yo, estoy inmensamente feliz, con los estuchitos, con este, con las bolsitas, y que eso esté en mi bolsa, que me hace maravilloso, entonces solo espero que sea, lo que estamos esperando, que sea una buena compra, que sea un buen producto, porque hasta ahorita, en cuanto a calidad, y, precio, vamos bien, vamos bien, pero bueno, entonces ya tengo más o menos arreglada mi cara, ok, y, vamos a empezar a colocar, el bronzer, porque, nosotras somos bronceadas, artificiales, pero, nadie se debe de enterar, y bueno, voy a ocupar, como esta brochita, que es la más, más gordita, como más kabuki, y, le retiro el exceso, y veamos, yo la verdad, me pongo así el bronzer, pudiese yo, pudiese yo, ponerme, una base, más bronzer, pero no me gusta, siempre estoy buscando, como mi tono, para ti, oigan, bien, eh, esta brocha, la verdad, es que bien, hasta ahorita, vamos bien, si me gusta, si se me hace, bonitilla, esta brocha, sí, 10, de 10, la siento, prácticamente, igual, que la otra marca, que yo les comento, la verdad, es que si está, no, no son de esas brochas, que de repente, compramos, que son, sin barca, quizás, pero que, te colocas, y ya, se dobló muchísimo, y esto, si ven, no, entonces, como tiene pelito, abundante, como tiene pelito, abundante, pues, si viene, esta, me gustó, muy bien, entonces, ahora vamos a probar, de las, sombras, voy a utilizar, esta paleta de fara, que ya saben, que a mí, me súper encanta, súper, súper encanta, y vamos a probar, ahora, esta brochita, chiquitilla, para colocar, mi base, de sombra, y pues bien, hasta ahorita, bien, la siento bien, siento que si está, colocando, el producto, como mis, como mis otras brochas, bien, la verdad es que si, sería algo, que yo estaría usando, cuando voy de viaje, o de repente, si lo traigo en mi bolsa, para hacerme retoques, si lo utilizaría, si lo utilizaría, no sería una brocha, que utilice de diario, por el tema, del tamaño, me gusta más, el, el cuerpito, de la brocha, que sea más larguito, como las brochas naturales, pero bien, colocó bastante bien, y aquí el reto, va a ser, que cuando yo coloque, mmm, ahí les va un reto, no viene, una brocha, que sea, así, que yo utilizo, vienen estas cuatro más, y yo puedo colocarme, la, la sombra, que va en los laterales, utilizo esta, utilizo esta, aquí está, utilizo este tipo de brocha, y entonces, este paquetito, no la trae, que por cierto, también cabe mencionar, que estas también, las compré, en Shein, fueron de la colección, de ositos, cariños, citos, y la verdad, estas son las que utilizo diario, y me super encanta, pero bueno, vamos a probar, con esta brocha, a ver si nos, si nos funciona, yo esperaría que sí, pero vamos a ver, si nos da, el mismo efecto, que la, que la otra brocha, que yo esperaría que sí, y veamos, no, la verdad, imaginemos, que esto nos lo llevamos, de viaje, y que es lo único, que tenemos, para maquillarnos, eso es lo que yo, quiero imaginar, esto es lo único, que tenemos, para maquillarnos, y cómo, cómo funcionaría, en esta, en esta situación, la verdad, es que sí me gusta, coloca muy bien el producto, me gusta, me gusta, sí la siento, un poco gruesa, siento que coloca, como más producto, pero vamos bien, vamos bien, la verdad, es que, pensemos eso, que es una, una situación, que solo traemos, estas brochas, y que puede salir, puede salir bien, hasta ahorita, sí, 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 me está dando, lo que yo busco, aunque sí, hay una falla, yo si hubiera puesto, una, una brochita, que fuera de este, pues de esa forma, para que te ayudara, pero esto está funcionando, pero bueno, yo si pondría eso, y vamos a, agarrar esta, que es de lengua, que es una planita, para ponernos, aquí ya saben, que me gusta ponerme, sombra, aquí abajito, y pues está funcionando, pero ahorita, yo ya le daría, un nueve de diez, por el tema, de que no viene, esa brochita, que a mí me hubiera, súper encantado, y vamos a darle, un ocho de diez, también, porque, quizás yo hubiera hecho, los, las brochas, un poco más larguitas, pero, pues está funcionando, que es lo importante, chicas, está funcionando, vamos a, tomar esta brochita, ahora, para ponerme, un poco de oscuridad, en el fondo, de mi ojo, en la punta, y a ver, qué tal lo, lo coloca, aunque, les comento, que pues está, como, muy gruesita, pero, pues sí quedó, sí quedó, pero, pues si hubiera hecho, si hubiera puesto, una brocha, así que yo les digo, de esa textura, pero bueno, sí quedó, y por último, ay, es que ya, vamos a utilizar, vamos a utilizar esta, que es un poco más flaquita, y para quitarnos, como todo, el exceso, y pues así quedó, me gusta, me gusta, me gusta, y pues bueno, está, está logrando su cometido, y por último, para probar estas brochas, vamos a utilizar, nuestro, ah, primero me voy a perfilar, un poco, que no trae este tipo de brocha, pero vamos a utilizar, aquí un poco de, porque nosotros somos, somos afiladas, de manera natural, recuerden eso, siempre de manera natural, que nadie conozca, tus secretos, y voy a utilizar mi brocha, que la que yo utilizo, es esta, para poder, hacer perfilamientos, como este, el contouring, porque pues no, no me arriesgaría, utilizar este, una del paquetito, porque creo que no, no nos estaría dando, este efecto, que se acomoda, bastante bien, en la forma de la cara, pero sí, quiero probar la otra, para poder hacernos, el blush, a ver qué tal, esta ya es la prueba, del fuego, última prueba de fuego, del estuchito, y hasta ahorita, la verdad, es que sí, se los recomiendo, sí llevamos, un 8 de 10, pero un 8, la verdad, es que es bastante, bastante, este, bueno, y pues, veamos, veamos el resultado final, y pues, ya, la última brocha, que nos queda, es esta, porque no utilicé, esta chiquitita, no la utilicé, y pues, la de las cejas, no la utilizo, pero esta es bastante buena, para poderte hacer, un cat eye, entonces, que tenga este tamañito, pues también es bueno, no es, no es lo de, lo que vamos a hacer ahorita, pero vamos a ver, qué tal, esta última brochita, es la del blush, y pues bien, la verdad, es que la siento, muy bien, les digo, que como tiene mucho pelito, esto ayuda mucho, y esta sí me gustó, que creen, que esta sí me gustó mucho, porque se adapta muy bien, a mi mano, para, para colocar el blush, o sea, esto se me hace, perfecto, perfecto, esta sí me gustó, muchísima, muchísimo, perdón, para el tema del blush, pues sí, la verdad, es que con esta brocha, puede recuperar un 9 de 10, puede recuperarlo, claro que sí puede, y pues bueno, ahí ya utilizamos, la mayoría de, de las brochas, espero que les haya gustado, este video, la verdad es que, sí se las recomiendo, búsquenlo en Shein, yo no he comprado en Temu, pero seguro, también debe de haber en Temu, y la verdad, se las recomiendo, mucho, mucho, y espero que les haya gustado, muchas gracias, por estar nuevamente, aquí conmigo, y nos vemos, y por pronto, en otro video, bye, 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 Gracias por ver el video.